Tierra Santa ¡Hacé! ¡Dale, dale! ¡Buenas, mayas, producciones! ¡Salud, salud, salud! Dulce corazón, ojitos de capolín ¿Por qué has de llorar si te quiero solo a ti? Mi precioso amor, toda mi vida te amaré A mi casa ven, serás muy feliz Sabroso ¡Yeah! Para todos los corazoncitos enamorados Eres el chico que yo más quiero Toda mi vida daría por ti Eres el chico que yo más quiero Toda mi vida daría por ti Eres soltero, dame tu nombre Ven a mi casa, serás feliz Eres soltero, dame tu nombre Ven a mi casa, serás feliz Salud, salud Para todas esas solteritas Con cariño, felicidades Y para todos los solteritos Salud, salud ¡Cumbia sabrosa! Vamos Para mis amigos de Lucero Con cariño Y recuerda mami Somos Tierra Santa Siempre en tu corazón ¡Llévalo! Y lo cantamos, lo cantamos Dulce corazón Ojitos de Capulí ¿Por qué has de llorar? Si te quiero solo a ti Mi precioso amor Toda mi vida te amaré A mi casa ven, serás muy feliz Salud, salud Salud Eres el chico que yo más quiero Toda mi vida daría por ti Eres el chico que yo más quiero Toda mi vida daría por ti Tú eres soltero, dame tu nombre Ven a mi casa, serás feliz Tú eres soltero, dame tu nombre Ven a mi casa, serás feliz Perdona, solterita, salud, salud ¡Dale! ¡Sabis gente! ¡Sabrosa mami! ¡Suscríbete!